... ... ... Aquí estoy ¿Cómo estás? Ojos de monstruo, ojos de monstruo ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Nariz de monstruo, nariz de monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Boca de monstruo, boca de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de monstruo, sombrero de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monstruo de miedo, monstruo loco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, voy a por ti ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Len, estamos en Tueblo Tihi y está enlujado. Es hora de bailar, es hora de gritar. Halloween es Halloween, los zombies ya están aquí. Es hora de hechizar, es hora de asustar. Halloween es Halloween, la bruja ya está aquí. Una taza de baba y deliciosos dulces, juegos singulares. Halloween es Halloween, el vampiro ya está aquí. Es hora de tallar, es hora de jugar. Halloween es Halloween, a pedir vayamos ya. ¡Vamos Len! ¡Oh no! Es hora de aventuras, es hora de casar. Halloween es Halloween, los murciélagos ya están aquí. Adiós. Un circo de los horrores, Minnie. ¿En serio? ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Mimi! ¡No, Mimi! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a un circo muy especial, donde fantasmas te encontrarás. La bruja malvada con cara de mala un hechizo te lanzará. Un monstruo va a aparecer y mucho miedo nos va a dar. Pero al amanecer todo se marchará. En este circo de miedo estará. De miedo estará. ¡No, Mimi! ¡No, Mimi! De miedo estará. Vamos a un circo muy especial, donde monstruos te encontrarás. El hombre lo ve y sus grandes palmillas. Un gran susto nos dará. Una momia con mucha hambre. Algo rico quiere comer. Pero al amanecer todos se marcharán. En este circo de miedo estará. De miedo estará. Vamos a un circo muy especial, donde demonios te encontrarás. Un zombi cochino eruptará y con su olor te intoxicarás. Un vampiro aparecerá. Un vampiro aparecerá. Y un incendio provocará. Pero al amanecer todos se marcharán. En este circo de miedo estará. De miedo estará. De miedo estará. ¡Vamos, Len! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Vamos! ¡Corre! Mini, ya voy. Espera un poco. ¡Guau! ¿Estás segura de que esta es la estación? Pues claro, Len ¡Todo se aburreo! ¡Yay! ¡Qué ganas! ¡Mini! Este tren es muy antiguo Sí, sí que lo es ¡Mira las telarañas! ¡El tren se mueve! ¿Podemos bajarnos? Creo que no, Len ¡Oh no! ¡Otra vez no, Mini! Bienvenidos al tren encantado Mira como suena el motor Suban todos ahora mismo Es hora de disfrutar Trailers rotos, no te preocupes Déjame ser tu anfitrión Siéntate y agárrate muy fuerte Un fantasma nos llevará ¿Por qué estamos en este tren Mini? ¡No lo entiendo! ¡Mira! ¡Las luces parpadean! ¿Y eso es una mano? La tumba está rota y agrietada Las ventanas se han desaparecido Los perrocariles giran sin parar El malvado va a llegar De verdad creo que tenemos que parar este tren, Len Abramos esa puerta ¿Qué es eso? ¡Oh madre mía! ¿Es eso un esqueleto en el suelo? Es una noche oscura y espeluznante En todos sitios monstruos hay Este tren está embrujado y lo sabes Es un viaje del horror ¡Wow! ¡Totalmente malvado! Nunca, nunca, nunca más voy a volver contigo A este tipo de sitio Mini ¡Nunca más! Dime, ¿no fue divertido? Sí que lo fue Mini, ¿qué es lo que te gusta tanto De una casa encantada? Buena pregunta Entremos y te lo mostraré Que es tan increíble De una casa encantada Las puertas se abren Y ratones hay Porque me asusta Y a la vez me gusta Como me gustan las casas encantadas Mini, qué graciosa Que tienen de graciosos los esqueletos Ellos bailan mucho y les gusta reír Que tienen de graciosos una loca bruja Ella ríe mucho con los ojos cerrados ¡Esto no es gracioso! ¡Qué tienes de graciosos una momia caminando! Está misteriosa y a la vez genial Que tienes de graciosos un zombi singular Ellos andan raro y hablan aún peor Mini, no me gustan los zombis Que es tan increíble De una casa encantada Las puertas se abren Y el ratón ensay Porque me asusta Y a la vez me gusta Como me gustan Las casas encantadas Aquí estoy a salvo Mini, Mini ¿Por qué me haces esto, Mini? Que tienes de gracioso asustarte, Len ¿Qué? Tú eres y será siempre mi mejor amigo Loco y verde, balón de fútbol ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Loco y amarillo, balón de fútbol ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Loco, rojo, balón de fútbol ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Loco y naranja, balón de fútbol ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Loco y rosa, balón de fútbol ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ojo de esqueleto, ojo de esqueleto ¿Dónde estáis? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Ojo de esqueleto Nariz de esqueleto, nariz de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Nariz de esqueleto Boca de esqueleto, boca de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuerpo de esqueleto Cuerpo de esqueleto Manos de esqueleto, manos de esqueleto ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Piernas de esqueleto, piernas de esqueleto Piernas de esqueleto ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Piernas de esqueleto Esqueleto, loco esqueleto Bailarín ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Cinco esqueletos cocinaban en la fiesta Uno agarró el hot dog y lo comió El zombi llamó a la bruja y esta les dijo Dejen los hot dogs, son para la fiesta Cuatro esqueletos cocinaban en la fiesta Uno agarró la pinza y la comió El zombi llamó a la bruja y esta les dijo ¡No, toman, pinza! ¡No, toman, pinza! ¡No, toman, pinza! Tres esqueletos prepararon un adulte Uno los agarró y se los comió El zombi llamó a la bruja y esta les dijo ¡No, ma, dulce! ¡No, toman, pinza! Dos esqueletos bailaban con los dulces Vio las hamburguesas y se las comió El zombi llamó a la bruja y esta les dijo ¿Dónde están las hamburguesas? Un esqueleto andaba con la torta A otro se la lanzó y empezaron a jugar El zombi llamó a la bruja y esta les dijo ¡No, coman, la torta! Todos los esqueletos se comieron la comida Eso no estuvo nada bien El zombi llamó a la bruja y el zombi dijo Me he escondido en la comida ¡Y estaba deliciosa! ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo, Minnie? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? Vivo allí ¿Dónde? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Contra los malvados Y si lo hacemos Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? Sí Esto desaparece Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres bán? ¿Hay una trampa? ¿Y se caerán? ¡Muy bien! Y si lo hacemos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! desaparecer. Por la bahía. ¿Dónde se ha ido ese duende mini? Por la bahía, los esqueletos bailan. Tengo una piedra, se la voy a tirar. Y si lo hago, la bruja me dirá. ¿Has visto alguna vez? Tú va a desaparecer. Por la bahía. ¡Vamos a esa tumba! ¡Estará oscuro! Por la bahía. ¿Dónde se oyen gritos? Niña es curiosa y no se quiere ir. Y como siempre, la bruja nos dirá. ¿Has visto alguna vez? A una bruja desaparecer. Por la bahía. ¡Aquí es donde vivo! ¿Aquí? ¡Era un fantasma! ¡Lo sé! ¿No es increíble? ¡Oh! He oído historias sobre este sitio, Mini. ¡Y no son buenas! ¡Yo también he oído historias sobre este sitio! ¡Y eran excitantes! ¡No, Len! ¡Mira lo que viene ahora! ¡Y esta empezó! ¡Hicoridicoridoc! 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 ¡Qué hora es! El vampiro vio el reloj, el reloj dio a las cinco y se fue de un brinco. ¡Guau! ¡Cicori, picoridoc! Este reloj está muy loco, Mimi. ¡Es el mejor reloj del mundo! ¡Cicori, picoridoc! La momia miró el reloj. ¡Una momia! El reloj dio a las seis, veo lo que hacéis. ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! ¡Qué divertido! El monstruo subió al reloj, el reloj dio a las siete y se bebió su pócima. ¡Biech! ¡Cicori, picoridoc! Los murciélagos al reloj, el reloj dio a las ocho y se fueron de pronto. ¡Basta! ¡Vámonos de aquí! ¡No, Len! ¡Mira lo que viene ahora! ¡Cicori, picoridoc! El jorobado subió al reloj, el reloj dio a las nueve y corrió más un poema. ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! La niña miró el reloj, el reloj dio a las diez y gritó otra vez. ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! El duende miró el reloj, el reloj dio a las once y gritó otra vez. ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! El zombi subió al reloj, las doce sonaron, la campana tocaron. ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! Vamos a volver al cementerio otra vez. Len, los esqueletos son divertidos. ¿Sabes lo que pueden hacer en mitad de la noche? ¿Qué? Cinco esqueletos estaban en su tumba, uno se despertó en medio de la noche. Cuatro esqueletos saltaban en un árbol, uno se cayó en medio de la noche. No podían dejar de bailar y de reír, todo eso en medio de la noche. ¡Cicori, picoridoc! ¡Cicori, picoridoc! Tres esqueletos tomaban té verde, uno se quemó la lengua en medio de la noche. Dos esqueletos jugaban a la piedra, uno se rompió los huesos de las piernas. No podían dejar de bailar y de reír, todo eso en medio de la noche. Cinco esqueletos que vivían en las tumbas. No podían parar de bailar y de reír. Cuatro esqueletos marchaban al ritmo, uno se durmió en medio de la noche. Tres esqueletos bailaban una canción, uno tocó el violín en medio de la noche. Dos esqueletos jugaban al ajedrez, uno se puso a llorar en medio de la noche. No podían dejar de bailar y de reír, todo eso en medio de la noche. ¡Mini! ¿Qué le pasó al último esqueleto? ¡Len, mira! Un esqueleto fue a pueblo Tiji, nunca volvió a Dios, buenas noches. Hola, soy Mini. Hola, soy Len. Es hora de divertirse. ¿Estás listo, Len? No. El juego consiste en adivinar quién soy, ¿vale? ¡Vamos! Tengo una escoba con la que puedo volar y a todos sitios con ella puedo llegar. Las pociones y los conjuros son mi debilidad. ¿Quién soy, Len? ¿Quién puedo ser? ¿Una bruja? ¡Una bruja! ¡Exacto! ¡Soy una bruja! ¡Muy bien, Len! ¡Continuemos! ¡No! Con huesos rotos me puedo mover. Me encanta bailar, bailar sin parar. Y me meto en las tumbas para descansar. ¿Quién soy? ¿Adivinas quién soy? ¡Mini! ¡Eres un esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Otra más, Len! ¡Esta va a ser muy sencilla! ¡Soy muy simpático a la hora de andar! ¡Y sigo siendo divertida aunque se me caiga la cabeza! ¡Verde soy! ¡Y enfadado me gusta estar! ¡Y por Halloween me verás! ¿Quién soy, Len? ¿Quién soy? ¡Adivina quién soy, Len! ¡Adivínalo! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Muy bien! ¡Zombi! ¡Lo has conseguido, Len! ¡Len! ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde te has metido? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Eres tú otra vez! ¡No eres un fantasma! ¡Eres mi amigo! ¡Jejeje! ¡Hola, soy Len! ¡Hola, soy Mini! ¡Juguemos a serpientes y escaleras! ¡Empecemos! ¡¿Ah?! ¡Eres el primero en salir, Len! ¡Vale! 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 ¡Oh, oh! ¡Solo ha sacado un dos! ¡Necesito seis para poder salir! ¡Vale! ¡Mi turno! ¡Yu-hu! ¡He sacado un dos! ¡Vamos! ¡Tu turno, Len! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Vamos! 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 ¡He sacado siete! ¡Wow! ¡Enhorabuena, Len! ¡Me toca! ¡Bien! ¡Un cuatro! ¡Oh, no! ¡Y una escalera! ¡Bien! ¡Y además, es mi turno de nuevo! ¡Bien! ¡Un cinco! ¡Por poco me toca la serpiente! ¡Qué cerca he estado! ¡Once! ¡Estoy avanzando! ¡He sacado un tres! ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Otra escalera! ¡Yuhuu! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Y ahora me toca un siete! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Saqué nueve! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Qué cara de susto se te ha quedado, Len! ¡Bien! ¡Me toca un ocho! ¡Fantástico! ¡Ya estoy en la casilla setenta y ocho! ¡Bien! ¡Un momento! ¡A ver qué pasa ahora! ¡Saqué cinco! ¡Y a la escalera! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte has tenido, Len! ¡Ey! ¡He sacado cuatro! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ja! ¡No! ¡Oh, no! ¡Es mi turno de nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! ¡Tengo que tirar otra vez! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Saqué seis! ¡Mini, estoy a unos pocos! ¡Y me toca otra vez! ¡Uno, dos! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Soy el campeón! ¡Guau! ¡Un parque de atracciones! ¡Bien! ¡Consigue seis monedas y gana un viaje en globo! ¡Voy a ganar yo, Mini! ¡No, no! ¡Voy a ganarlo yo, Len! ¡Ya verás! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Primer juego, los dardos! ¡Tenemos que dar con el dardo al globo amarillo! ¡Estoy preparada! ¡Estoy preparada! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Yuhu! ¡Mi primera moneda! ¡Bien, Nurra! ¡Tengo que meter la bola en la cesta para ganar una moneda! ¡Allá voy! ¡Hm! ¡Hm! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Voy a intentarlo otra vez! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Métete dentro, por favor! ¡Está casi ya! ¡Hm! ¡Oh, no! ¡Qué malo eres, Len! ¡No lo puedo creer! ¡Guau! ¡Los polos! ¡Si consigo hacer un pleno, conseguiré dos monedas más! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pleno! ¡Bien! ¡Dos monedas más! ¡Ya tengo tres! ¡Me toca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Siempre me pasa lo mismo! Aún no tienes ni una moneda, Len, pero no pasa nada. ¡Aquí tienes otra oportunidad! Solamente tienes que meter la pelota en el agujero que tiene el número de las monedas que necesitas. ¡Tenemos una oportunidad! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Tres monedas más! ¡Seis! ¡Te toca, Len! ¡Vamos, vamos, vamos al seis! ¡Seis al seis! ¡Sí! ¡No, no! ¡Y le debería sacar seis! ¡Ganer! ¡Bien! ¡He conseguido seis monedas y voy a poder viajar en globo! ¡Nunca gano! ¡Len! ¡Resulta que he conseguido dos entradas! ¿Quieres acompañarme? ¿En serio? ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin hemos llegado a la jungla, Len! ¡Qué ganas tengo de conocer a todos los animales! ¿Qué tenemos aquí, Len? ¿De quién se trata? ¡No lo sé! ¡Ajá! ¡Yo sé! ¡Lo que tenemos que hacer es conectar todos los puntos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Y es un león! ¡Lo conseguimos, Len! ¡Hola, señor león! ¡Es usted el rey de la jungla! ¡Te presento a nuestro siguiente animal! ¡Guau! ¡Un elefante! ¡Ayudémosle, Len! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Arreglémosle! Primero colocaremos sus ojos. Y luego la trompa. ¡Guau! ¡Lo hemos hecho, Len! ¡Hola, elefante! ¿Sabías que a los elefantes les encantan las bananas? ¡Guau! ¿Quién es este? ¡Es un rinoceronte! ¡Pero cómo lo arreglamos! ¡Ayudémosle un poco! Primero colocaremos la cabeza, luego los ojos, el cuerno y después sus patas. ¡Bien! ¡Otra vez lo hemos conseguido! ¿Sabías que la palabra rinoceronte significa naricornuda? ¡Anda! ¡No lo sabía, Mini! ¡Uh! ¡Un gato naranja! ¡Coloquémosle las rayas! ¡Es un tigre! ¡Hola, tigre! ¿Qué tal estás? ¿Sabían que el tigre es el más grande de la familia de los felinos? ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Qué día más divertido! ¡Y aprendimos mucho! ¡Hemos conocido al tigre, al rinoceronte, al elefante y al rey de la jungla, el león! ¡Adiós, amigos! ¡Oh, un monstruo! ¡Un monstruo! ¿Me ayudan a encontrar las partes del cuerpo que le faltan? ¿Pueden decirme dónde está su pierna? ¡Oh, oh! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Me pueden ayudar a buscar su brazo! ¡No, no! ¡Ese no es! ¡No, no! ¡Este tampoco! ¡Ese sí que es! ¡Genial! ¿Pueden encontrar la cara del monstruo? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡El monstruo viene a por nosotros! ¡Increíble! ¡Esqueleto verde! ¡Esqueleto verde! ¡Esqueleto verde! ¡Esqueleto verde! ¡Venimos a por ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Narible esqueleto, narible esqueleto, ¿dónde estás? Narible esqueleto, narible esqueleto, narible esqueleto, narible esqueleto, ¿dónde estás? Narible esqueleto, narible esqueleto, narible esqueleto, narible esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hanti Gruñón estaba sentado, Hanti Gruñón del muro cayó Todos los monstruos y los esqueletos ayudaron a Hattie sin mucha presión Hattie gruñón comía una torta, Hattie gruñón empezó a llorar Todos los zombies y el vampiro le dieron a Hattie un queso podrido Hattie gruñón se tropezó, Hattie gruñón perdió el pelucón Todas las momias y los fantasmas huyeron corriendo arriba del árbol Hattie gruñón se fue a dormir, Hattie gruñón golpeó su cabeza Todas las criaturas tenebrosas le regalaron una sonrisa ¡Aquí vienen los esqueletos! ¡Cara de conejo, cara de conejo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cara de oso, cara de oso, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cara de perro, cara de perro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cara de gato, cara de gato, cara de gato, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás?